Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos está a la venta una colección de automóviles que todo fanático desearía y bueno, como sabemos hay tres ejemplares marca Bugatti, tres coches de rally del grupo B y también un Miura SD forman parte de una gran colección de todos los tiempos y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, cuando alguien se imagina una colección perfecta de coches, bueno, ¿cuál son los que más se le vienen a la cabeza? bueno, todos los coches de Ferrari parecen un buen punto de partida, añade algún que otro ejemplar de Bugatti tal vez incluso los dos intentos de coches supercar de Jaguar de los años 1990 para compararlos con sus ejemplares del EV110 y bueno, múltiples vehículos de rally reales del grupo B también serían bienvenidos y bueno, al igual que un Miura SD para ponerle la guinda al pastel del pastel porque si bien toda esta colección está existiendo ahora, está en venta y bueno el grupo de 18 coches que RM Sotheby's llama Gran Turismo Collection se dirige a la subasta que celebrará dicha empresa para el siguiente mes de noviembre en Londres y bueno, los coches superdeportivos son un punto focal importante del grupo la colección presenta a todos los Ferrari modelo 288 GTO, así como Enzo F50, F40 y en la Ferrari los tres ejemplares de Bugatti, dos EV110 y un Chiron Super Sport se complementan también con un Jaguar XJR15 y un XJ220S la colección solamente incluye dos coches marca Lamborghini pero resultan ser un Miura y un Countach LP 5000S y el grupo incluso posee algunos posibles automóviles de uso diario T3, Ferrari GT convertibles con motor delantero todos terminados con color amarillo y bueno bueno, si aquello no le interesa la colección también posee tres modelos genuinos del grupo B el Lancia 037 es uno de los primeros automóviles de fábrica que corrió en el rally de debut del modelo de este modelo por Marcus Allen y ganó un rally en 1983 de parte de Walter Roll y bueno, el Lancia Delta S4 es un ganador de una versión del rally de Monte Carlo uno de los ejemplos más célebres del absurdo hatchback con doble turbo y motor central de esta empresa automotriz italiana incluso el Audi 4 posee el acabado S1-E2 la forma más extrema que jamás haya adoptado este legendario modelo de la automotriz de los cuatro aros y bueno, la colección completa de 18 automóviles va a estar disponible en venta por la empresa de subastas RM Sotevis cuyo enlace se encuentra aquí para el próximo día 5 de noviembre en Londres obviamente se esperan también unos precios bastante altos y bueno, y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao híbre, chao si no... Gracias.